¿Dónde es tus amigos? Hoy te dan respuesta Quizás hoy el mundo está todo aquí Pero ¿Dónde te pongo lo que hoy se creó? ¿Dónde te va a cambiar? Llenando toda esa nación ¿Quién haré todo llegar? Solo tú, Jesús ¿Dónde es mi vida? Solo tú Eres mi adoración Solo tú, Jesús Y es para ti Solo tú Dame tu canción Solo tú A veces las cosas no son como quieres A veces no sabes lo que está pasando A veces tus amigos son llenos de espalda Quizás hoy el mundo está todo aquí Pero Pero A veces todo lo que no pensé que nunca iba a cambiar Llenando todo ese vacío que nadie pudo llenar Solo tú Solo tú Solo tú, Jesús Completas mi vida Solo tú Eres mi adoración Eres mi adoración Solo tú, Jesús Solo tú Solo tú Con las manos con las palmas ¡Aplausos! ¡Gracias!